Vamos a hablar un poco de lo que es esta iniciativa específicamente aquí en Ciudad del Este que es PKF con la consultoría que ustedes van a llevar adelante. Tenemos algunas penicias de trabajo específicamente en la región pero queremos conocer cuál es el objetivo inmediato de trabajar aquí cómo estarían, cómo se dice, empezando por decir así este trabajo y si también tienen previsto avanzar en nuestra región que es una región productiva, es el cuarto poder del mundo como producción de Paraguay afuera así que tenemos una zona productiva muy fuerte más allá de lo económico-empresarial. Habla con vosotras que estás en tu casa. Sin duda, sin duda. Primero permitirme decirte que PKF es una red internacional que tenemos soporte en 150 países y contamos con una gama muy amplia de profesionales aproximadamente 50.000 profesionales. Eso se basa además en un constante apoyo entre las empresas muchas veces se necesitan con empresas internacionales como es el agro, por ejemplo, que tienen subsidiarias en varias partes del mundo. Por lo tanto, tenemos apoyo constante, ya sea impositivo, legal, etc. con lo que contamos respaldo con eso. Estamos con la marca PKF hace aproximadamente un año en el mercado alto paranaense. Estamos ya, por así decirlo, más conocidos hace aproximadamente 30 años y estamos buscando llegar con mayor fuerza porque la expertise creemos que tenemos bastante la capacidad necesaria para abarcar gran parte del territorio, no solo en lo que es el agro, sino en varios sectores porque apuntamos no solo al sector contable o auditoría, como normalmente se conoce esta chapa internacional, sino que abrimos un poco más el abanico de servicios. Y, por ejemplo, damos servicios societarios, corporate finals, análisis de riesgo, estudios de mercado, entre varios otros servicios que podemos otorgar. Si bien el país es netamente agro, sean los granos... La región. La región, sí, pero el país tiene un gran porcentaje del PIB. Sí, es de granos o de ganadería. Sí. Ok, cuarto productor de soja en el mundo. Estamos con la quinta o sexta exportación de carne también. Estamos muy bien posicionados con el maíz, con el trigo. Somos, no siendo un país frío, siendo tropical, somos uno de los mayores exportadores también. También, por ende, apuntamos sin duda a ese mercado también, porque es un mercado muy grande y con multinacionales que requieren de casi todos los servicios que tenemos nosotros. Nuestra idea no es que vos vengas a PKF a querer un servicio único, sino que nosotros te queremos dar el servicio desde un inicio, desde que seas un bebé hasta que seas un adulto, por así decirlo. El Paraguay es un destino muy cotizado en este momento, específicamente Paraguay, por todos los servicios que puede brindar. Pero hay un tema, digamos, por ejemplo, las empresas a veces no vienen a Paraguay porque encuentran, quizás no encuentran un canal donde vos decís, lo hacemos nacer y lo vemos crecer. Se encuentran varios problemitas, obstáculos en el camino. Entre uno de ellos es uno de los temas que se habló una vez con el presidente del Banco Central, que, por ejemplo, hay ciertas cosas que se le presionan mucho al empresario para venir, que hay que venir con un capital de dos, tres años, que no puede entrar el dinero. Hay una serie de cositas ahí que quizás a través de la consultoría de ustedes pueden avanzar y que verdaderamente puedan entrar los inversionistas a nuestro país. Sin duda, sin duda. Si estás conociendo, me imagino lo que yo te quise explicar. Así es, así es, sin duda. Bueno, primeramente Paraguay hoy está como una niña bonita, por su punto estratégico, ubicado, con su ubicación en Sudamérica, y además por las cargas tributarias que tiene, que son mínimas, y cargas sociales también, funcionarios comparados con los países de la región. Además, tenemos una moneda muy estable. Somos básicamente en el mundo y en Sudamérica el único que no ha cambiado de moneda en tantos años. Tanto que se habla del paralibro. Así es, así es. Y tenemos una inflación básicamente controlada. Ahora, bueno, sufrimos un poco por la pandemia, pero eso fue a nivel mundial. Y sí, es cierto. Quizás a varios inversionistas muchas veces hasta se lo asusta. Por, como decís, le exigen un capital mínimo. Que tienen que hacer ciertos procesos, ciertos pasos, ciertos permisos. Bueno, ¿eso por qué? Porque por ahí no todos tienen el know-how necesario como para poder ofrecerle todo junto de una vez. Y el inversionista muchas veces confía en una sola persona de Paraguay. Porque, bueno, también hay gente que no habla muy bien de nosotros. O sea, no nosotros como firma, sino nosotros como país. Y entonces confía en una sola persona. Y esa persona por ahí no tiene la capacidad o la habilidad de poder ofrecerle todos los productos o servicios que requiera ese inversionista para poder llevar adelante a cabo ese proyecto que tiene para así dar mano de obra, dejar impuestos en Paraguay. O sea, hacer crecer nuestro país. Nosotros, uno de nuestros mayores desafíos rubros y donde apuntamos es al inversionista a que venga a desarrollar proyectos de inversión con la mejor tasa impositiva que puede dar el Paraguay. Dándole los servicios. Vos necesitas algún servicio, algún permiso, ya sea de MADES, de la CEAM, permisos o habilitaciones municipales. Todo ese tipo de servicios nosotros también ofrecemos al inversionista el hecho de que necesita una sociedad, o que hay capital tanto, que todo aquello, según hacemos acorde a lo que no necesite. Desde ese punto, como digo, ese es el bebé donde hemos creado una sociedad, hasta que la sociedad esté totalmente operativa. Obviamente nosotros no desarrollamos operación porque sería ya un tipo de servicio demasiado amplio si uno va a conocer todos los mercados que hay. Pero sí le hacemos todo. Hasta dejar, básicamente, la llave en mano y él que dé la puesta en marcha de su negocio. Y después le damos acompañamiento y asesoramiento, obviamente, con la contabilidad y auditoría si es necesario. Claro, total. Contamos con varios desafíos en el mundo, pero específicamente nosotros aquí en Sudamérica, que son las grandes plataformas donde ya los jóvenes trabajan directamente sobre una aplicación como una plataforma. Pero, por otro lado, también viene el desafío de las, ¿cómo se dice?, las criptomonedas, por ejemplo, que deberíamos conocer. Como, por otro lado, también se hizo el lanzamiento de la moneda oficial de, ¿cómo se llama?, de Brasil, que es la ICOM. También, sí. Eso también va a llegar a nuestra región. Y quizás van a llegar también empresas a través de esas monedas, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Se están preparando. Es un mercado. O sea, están mirando ese desafío único. Es un mercado que está para nosotros, no como nosotros como empresas, sino para el Paraguay, está como en pañales. Claro. Hasta, quizás, la propia bolsa de valores, que es el inicio de todo eso, Paraguay recién está dando sus primeros pasos porque mucha gente no conoce a su cabalidad. Todo eso, los beneficios que te puede dar, tanto como inversionista o como persona que necesite captar fondos. Las criptomonedas, por ahí, para muchos no son tan bien vistas, para otros sí, porque no están tan reguladas. Paraguay ahora está terminando de regular eso. Si bien hay muchos mineradores, pero para hacer la comercialización de las mismas, no está del todo regulada en nuestro país. Muchos agarran de ciertos artilugios, de ciertas cosas, como para poder operar. Pero, como te digo, al propio país le faltan ciertas regulaciones para que uno pueda operar libre en ese tipo de mercado. Pero, sin duda, es algo que estamos creciendo en capacitación, creciendo en conocimiento de eso, porque es medianamente nuevo, excepto el Bitcoin que está hace mucho, pero era en un pequeño grupo. Todos estamos creciendo y acompañando, acompañando mucho. Sí, la Bolsa de Valores de Brasil está moviendo una barbaridad. Está moviendo con una pequeña parte de la población que opera en la Bolsa de Brasil, está moviendo casi un 25 a 30% de lo que mueve Nueva York. Eso significa que la gente, porque también tiene muchos inversionistas de Paraguay, la Bolsa de Valores de Brasil, se está animando a invertir, a aplicar fondos. Y también significa que hay. Por supuesto. Ok, o sea, si es que se aplica es porque hay giro. Exactamente. Significa que... Perdón. No, por favor. Algo no pregunté y vos querés resaltar. Aquí tenés la cámara. No, bueno. ¿Quieres invitar a alguien? PQF Paraguay está preparado para recibirte, darte asesoramiento, todos los servicios que necesitas para poder crecer, buscar eficacia y sobre todo rentabilizar tu negocio. Eso es nuestro enfoque y llevamos a cabo algo que no se lleva muy a cabo muchas veces, el principio ético también, para darte una tranquilidad ante todo en tu negocio. Muchas gracias. Vamos.